Alejandro. Aquí estoy, ¿me ves? Perfecto. ¿Cómo estás? Estoy iluminado. Estás perfecto. Ya. Estoy bien, no sé. Presto para esto. A un mes de cumplir 92 años. ¿Qué? ¿Cómo? A un mes de cumplir 92 años. A un mes, sí. 8 años de tener 100. Pues vamos a comenzar, si quieres, con un pequeño prólogo, si tienes, que siempre nos dices antes de comenzar esta sección. Puedo, sí, puedo. ¿Tú me dices cuándo? Pues cuando quieras. El espacio es tuyo, la gente se está conectando. Ahora hay 500 personas conectadas y se van conectando más. Y cuando quieras puedes comenzar. Bueno, antes de que hablemos del tarot como un medio de conocimiento de la persona, no de su futuro, pero de su presente y de su pasado, también podemos hablar del tarot como objeto. Mira, el tarot tiene los mismos números de letras que los lenguajes sagrados, sánscrito y hebreo, tienen 22 letras. El tarot tiene 22 arcanos mayores, que es los que usamos para este trabajo. Los arcanos menores tienen otro trabajo, que no es el trabajo de entrar en comunicación con el mundo. Los arcanos menores te sirven para desarrollar tus sentidos y tu captación. Y luego, cuando se entran los arcanos mayores, ya estamos en el tarot en movimiento. Aquí, el tarot que estoy mostrando, es un número de letras, pero también es una cantidad de números. El hebreo no tiene números, no existen los números dibujados. Las letras son letras y también son números, Alex, Beth, Gimel, 1, 2, 3. ¿Comprendes, Javier? ¿Me expliqué claro? Entonces, como números, los números son individuos. 1, 2, 3, 4, 5. Después hacen cifras que tienen que ver con los números, no van más lejos. En el abecedario te tienes A, B, C, D. Son letras que pueden tener un significado en cuanto a su forma, en cuanto a que son labiales, en cuanto a que son consonantes, etcétera, ¿no? Sí. Pero no tienen conceptos. ¿Ves tú? No tienen conceptos. Porque una carta es una carta. El 2 es el 2, el 3 es el 3. Si los tienes en orden, no te dicen mucho. Un abecedario existe cuando se mezclan las letras. Cuando se mezclan las letras, ya toma infinitos significados. Entonces, un tarot completo en mi mano no tiene infinitos significados. Tienen significados precisos, nada más. Ahora bien, los juegos de tarot que te encuentras en el mercado son o reproducciones de otros tarot, o tarot creado por personas y artistas ingenuos o comerciantes que toman la constitución del tarot. 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores, los arcanos menores divididos en 40, de 1 a 10, y con un arreglo, de 4 cartas cada 10, que es el valet, la emperatriz, o la reina, el rey, y el caballero. 14, 14, 14, 14, 14. Bueno, tú ves que son 2 veces 7. 14, 14, 14, 14, 14. O sea, ahí hay 8 a 7, ¿no? 8 veces 7. Y luego los arcanos mayores no son 22, son 21 numerados, porque hay un número que no es numerado, entonces es de otra categoría, y son 21 cartas, 3 veces 7. Bueno, cuando se usan los arcanos menores, sirven para hablar pequeñas cosas, chismes de personas, cosas así, ¿no? Pero todo lo que se pueda decir de psicología, de historia, de poesía, ahí no está. Son relaciones de números y relaciones de poder, los cuatro años. En el tarot, este tarot, es el único que es así, es como un abecedario, se mezcla, y aquí, en este tarot, tú puedes contar el Quijote, James, la Biblia, está aquí porque tiene sin sentido. Los otros tarot, los otros tarot, que son comerciales y copias, no sirven de nada más que para entrar en la mitología, porque son marcos donde está encerrado un mito, un personaje, que no tiene nada que ver con el otro, porque están encerrados, los dibujos del tarot, que nosotros hemos llevado a su perfección, pero no nosotros, sino lo hemos restaurado, ¿no es cierto? Entonces, no están encerrados en un cuadro. Es decir, si tú ves el suelo de esta carta, pues se comunica derecha a izquierda, etc. No están encerrados en un cuadro. Es decir, que cada vez que pones una carta al lado del otro, se establece una relación inmediatamente. Los tarots comerciales y todos los otros tarots son islas. Sería como abecedarios que no se pueden mover, que están en su sitio. Es una fantasía y es un comercio espantoso. Es también una vanidad de los magos que empezaron en el siglo XVII, por ahí. Los magos, Elifaz Levy, etc. ¿Para qué nombrarlos todos? Y también otros más, ya digo que son estúpidos, pero son comerciantes como Dalí, que hay un tarot de Dalí, hay un tarot de James Bond, hay un tarot Rosa Cruz, hay un tarot egipcio, hay el tarot de las brujitas, hay una serie de tarot, comercio, 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 comercio. Es un engaño, porque no tienen la sabiduría. ¿Qué es tener la sabiduría? La catedral de Notre Dame está llena de símbolos. Cada persona los interpreta de una manera o de otra. El tarot restaurado está lleno de símbolos. Cada persona lo interpreta de una manera o de otra. No hay tal interpretación, tal interpretación, tal interpretación. Ese es un falso tarot. ¿Por qué? La Tierra, no la entendemos el planeta Tierra, no sabemos lo que es, no sabemos lo que hay en el centro, no sabemos lo que hay en el universo, no sabemos lo que hay en el mundo microscópico, son un misterio sagrado. No sabemos lo que hay en nuestro cuerpo, no sabemos cómo vivir 3.000 años, ni siquiera sabemos eso. Somos sagrados por eso, porque estamos rodeados de misterio. Pero no es un misterio de las películas y las novelas de misterio, no es eso. Es que son superiores a nosotros. El tarot es un ser superior a nosotros. No se sabe quién lo hizo. El tarot apareció en Francia, eso sí. Está hecho en idioma francés. Eso no se puede negar. Porque se encontró una carta enterrada en Italia. Ah, dicen el tarot es italiano. Pero si la gente viajaba desde esas épocas. Tarot, se puede explicar por qué se llama tarot cuando tú tomas el tarot. Que si ya lo he hecho ya, o claramente. Entonces, cuando tú trabajas con el tarot, ¿qué tarot estás trabajando? El tarot comercial, que yo digo, ¡cretino! Y ese tarot, ese tarot no sirve de nada, porque es falso. Porque el que lee el tarot, pasa por un gran sabio, lo sabe todo. Y te va a decir todo, tu destino, tu futuro. No sabe nada. Un verdadero lector de tarot, no sabe nada tampoco, pero no te dice que sabe. Sino que va a tratar de desarrollar tu conciencia, y enseñarte a que tú leas y trabajes tú con tu propia concepción del tarot, porque cada tarot, al mezclarlo, va a dar otro resultado. No sé si me explico bien. Perfectamente. Creo que todo eso, lo que nos enseñas cada semana, a través de esta escuela, que es un poco el aprender a ver y el aprender a desarrollar esa mirada. Y aprender a mezclarlo, ¿ves tú? Es diferente. Aquí yo tengo, no sé si lo veas, pero tú lo ilustrarás mañana, ¿no es cierto? Sí. Está el mat, que es el loco, y está el bateler, que no significa eso, pero que es el mago. No es un loco y no es un mago. Porque es una definición muy clara. El bateler es como un prestidigitador. Y el mat, no se sabe lo que es, es una palabra que no existe en ningún, en el francés, en ningún idioma. Es decir, y aquí viene, por ejemplo, las cartas están así. Este es un significado. Uno con el otro se está comunicando, se está mirando. Ahora, este va marchando. Si pasa al otro lado, ya tiene otro significado. Si lo pongo así, tiene otro significado. Si lo pongo así, tiene otro significado. Si lo pongo así, tienen otro significado. Cambian los significados según como tú coloques estas cartas y cómo se mezclen. Ya. Eso es lo que estoy crónico que hago. Y, por ejemplo, dices que van cambiando el significado, pero dependiendo también de ese momento en el que estás tirando las cartas o estás echando las cartas y la persona que tienes delante cobra un significado totalmente distinto. Pueden salir mil significados. Sí, mira, yo he hecho muchos experimentos con el tarot. Yo inventé el tarot por la radio aquí en Francia, ¿no? Se leía el tarot por radio porque he ido experimentando con buscar lo menos en el exterior del tarot y referirme solo al tarot. Por ejemplo, los tarot que compras en el guía que te dicen dices, pones una carta arriba, otra carta abajo, una a la izquierda, una a la derecha y una en el medio. Arriba significa esto, a derecha esto, 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 que te dan la significación y te dicen, es la lectura del tarot. Como si hubiera una lectura ideal. Otro te coloca el tarot siete líneas así, siete líneas así, siete líneas así y el más mirando las líneas y esa es la constitución de tres veces once. Pero el tarot también tiene, puede ir de cinco en cinco o de siete en siete en siete. Y al final el tarot, yo he terminado por descubrir que es un solo tarot, un conjunto, un mandala así, un mandala, una forma cósmica así. Un todo, que lo ves de un, de un solo golpe de ojo, ves las setenta y ocho, cartas y tarot. Entonces, cada cual debe inventar su forma de leer el tarot. No hay una forma de leer el tarot. Hay infinitas formas de leer el tarot. Ahora, tú te ayudas si quieres ser lector de una persona. Digo, no del futuro, porque esos son cuentos de niños. No es verdad. No es verdad. Si pudiéramos ver el futuro, no estaríamos en esta situación catastrófica que estamos ahora. El mundo se va al excremento. Ahí se va el mundo actualmente. No es posible. Bueno, tenemos que aceptarlo, pues. No hay otro. No nos queda otro. No sabemos lo que es el futuro. Estamos constantemente repitiendo la historia. Eso sí lo podemos repetir porque sabemos lo que es el pasado y lo transformamos. Entonces tú te ayudas cuando al comienzo y ves la persona que entra. La persona que entra tiene un cuerpo. Tú ves su cuerpo. Tiene un cuerpo vestido. Tú ves cómo se viste. Tiene un cuerpo con adornos. Tú ves los adornos que tiene. Eso primero que mira. Eso ya te va a hablar. Luego, ves cómo está su piel. Eso te va a hablar. Ves cómo mira. Si mira directo, si mira acostado, si esto y lo otro, cómo respira. Tú ves el cuerpo de la persona, la forma de la persona. Después te preguntas, voy de abajo para arriba, ¿qué sexualidad tiene esta persona? Porque tú ves lo que son las personas. Tienen una definición sexual. Lo quieran o no. Incluso si son libres, tienen una actitud sexual. Entonces tú ves si estás en el recibir, en el dar, en el conquistar, etcétera. Tú te haces una idea. Pero no, 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 no de fierro. Más o menos, tú ves qué sientes tú. Y luego ves a la persona emocionalmente. Es una persona realizada emocionalmente o no realizada emocionalmente. Esta persona está en comunicación con el mundo o está encerrada en ella misma. Y luego, ves su mente. ¿Cómo piensa la persona? ¿No es cierto? ¿Cuál es su grado de inteligencia? ¿De qué le puedes hablar y de qué no le puedes hablar? Porque no te va a entender o porque lo vas a molestar. Se va a encerrar como un caracol. Se va a encerrar. Porque las personas no quieren oír lo que no saben. Quieren oír lo que saben, lo que entienden. Esto no lo entiendo, entonces esto es malo para mí. ¿Ves tú? Pocas personas quieren saber lo que no saben. Pocas personas. Entonces tú tienes que ir viendo eso, ¿ves tú? Entonces cuando ya te formas una idea de la persona, tienes que interrogarte a ti mismo. Ah, bueno, cuando yo era joven yo leía el tarot a los 25 años. Yo lo usaba como un medio de conquista, ¿eh? Lo confieso. Lo confieso. Es un método de seducción con mi saber, etcétera. Le buscaba yo como. Eso es un error. También es una búsqueda de poder. No debes dar consejos. El que te dice haz esto o haz lo otro te está aconsejando o está tomando poder sobre ti. Y el tarot no debe ser un instrumento de poder. No consejos, sino elecciones. Esta es una posibilidad que tú tienes. Esta es otra posibilidad. Esta es otra posibilidad. Elige cuál te conviene tú. Yo no te puedo decir cuál es la posibilidad que te conviene. Esa es una buena lectura del tarot. Y nos vamos juntos hacia tu descubrimiento. Juntos no. Yo voy humildemente siguiéndote. Y cada avance que das ahí entro yo. Cada avance que das ahí entro Dios. Y te llevo. Cuando digo te llevo me puedes malentender. No es que yo te guíe. Sino que yo te llevo en mí para poderte seguir. Y entonces se puede leer el tarot. Es un arte maravilloso y muy enriquecedor. Yo siempre dije lo que das te lo das. Y lo que no das te lo quitas. Porque no guardas secretos. Gurdjieff era un maestro increíble. Gurdjieff. Pero guardaba secreto la esencia de su conocer. Él guardaba el poder. Yo digo que una persona que lee el tarot está al servicio de la persona. ¿Por qué? No es por dinero. Yo digo que las artes sagradas deben ser gratis. Por eso este curso es gratis. Por eso este curso es libre. No te tienes ni que inscribir ni que pagar. ¿Y por qué te lo doy? Porque me estoy haciendo bien a mí mismo. Anchor se está haciendo bien a él mismo. Porque estamos desarrollando nuestra conciencia y tu conciencia estamos haciendo un trabajo que significa no somos individuos. Somos un conjunto no solo de seres humanos. Somos un conjunto de humanos, animales, vegetales, minerales, gases. Somos un conjunto. y nuestra labor en el lapso que tenemos de vida es colaborar al desarrollo del conjunto. No es el desarrollo. No somos en el tarot somos santos. Santos civiles. Somos santos. No somos comerciantes que tratamos de que tú nos enriquezcas y quitarte lo más que podemos y esclavizarte lo más que podemos como hace la industria actual y la ONCE y todo ese tipo de cosas que debemos tolerar que nos están explotando y esclavizando. Politizando, esclavizando. Bueno, perdónenme que hablo así porque no debería hablar así porque el tarot no se mezcla ni con la religión ni con la política ni con esas cosas. Entra en un mundo ideal. Entonces, discúlpenme por haber dicho eso. Lo retiro. Bueno, todo eso nos lleva también un poco a la situación que estamos viviendo actualmente. También nos ayuda a meternos dentro de nosotros y a explorar las posibilidades a través del tarot. Digamos que adquirimos herramientas para el mundo que estamos viviendo, un poco caótico. Siempre hemos vivido caóticos. Tal cual. El mundo no ha cambiado. Lo que ha cambiado que ahora nos damos cuenta por internet. Antes no sabíamos que éramos esclavos. Antes no sabíamos que las epidemias capaz que sean falsas. Ahora sabemos que puede haber mucho truco en las vacunas para ganar millones de dólares. Ahora no sabemos entonces nos vamos y nos vacunamos como idiotas porque nos dicen porque sabemos que los periódicos están comprados por los fabricantes de vacunas. Así es. Entonces ya, ya, ya hay más posibilidad quizás desarrollando la conciencia de salvarse un poquito. ¿Y cómo desarrollamos la conciencia? Aparte de con el tarot, ¿qué consejos nos puedes dar un poco para desarrollar la conciencia y no estar tan contaminados por el mundo en que vivimos, con esa sobreinformación? Yo lo hago con el tarot porque soy yo y luego cuando yo lo hago con el tarot no lo hago solo. Te invito a ti a que me des lo que yo no tengo. Yo no tengo técnica, no tengo juventud, tengo lo que tú tienes, ¿ves tú? Entonces yo pongo en mi conocimiento que debe tener más de 60 años sobre el tarot y colaboro contigo. Ya es un paso. Después doy todo lo que sé gratis. Ese es otro paso. No es el tarot en este intento. Es el intento de dar un conocimiento gratis que sirva al desarrollo de la conciencia fuera de religión, de política, de todas esas cosas, el desarrollo humano. ¿Ya? Entonces cada persona tiene que encontrar una actividad gratuita de enseñanza a los otros. Todos somos distintos. En el grado de ignorancia que estamos todos sabemos algo que nadie sabe. Eso que sabemos debemos transmitirlo lo más posible, útil y positivo. Eso es lo que podemos hacer. ¿Sabes tocar la guitarra? Pues da por semana como nosotros dos horas de tiempo para enseñarle a alguien la guitarra. Y ya estás haciendo una obra respetable y formidable. ¿De acuerdo? Entonces, ve qué tienes tú de diferente a los otros y qué puedes enseñar. y entonces enséñanos. Gratis. Porque la ciudad, nuestra vida está infectada por el comercialismo. Todo se hay que pagar. Hay que pagar todo. Pero la vida se nos da gratis. Excepto los médicos canallas a veces que hacen partos inútiles, abren el vientre y te sacan a la fuerza como si tú fueras un excremento, ¿no es cierto? En lugar de... Eso ya te marca de por vida. ¿Ah? Eso ya te marca de por vida en cierta medida. El nacimiento te marca de por vida. Yo hice un libro que se llama Meta Genealogía donde explico todas esas cosas, la relación del nacimiento, después con papá, con mamá, con los tíos, con los abuelos y con los bisabuelos. Eso hay que conocerlo. Cada persona tiene que conocer su árbol genealógico. Es esencial. De ahí partimos. ¿Ya? Bueno, hoy día estoy muy... con mucha energía crítica. Eso es malo. Bueno, pero yo creo que es crítica constructiva porque en el fondo nos dices un poco también esas cosas que podemos hacer en nuestro día a día para un poco poner esa semillita en el mundo, ¿no? En la escuela de Tarot hay gente que se ha ofrecido a traducir estas clases a varios idiomas, por ejemplo, de manera gratuita y eso también es bonito, ¿no? Que se vaya sumando gente a la iniciativa. Para que en el mundo haya muchas cosas gratuitas. Cada talento debe tener una actividad gratuita. ¿Ya? Eso es lo que te digo. Entonces, el Tarot para mí es esto porque yo lo hago en el cine, lo hago en el... Pero en el cine no puedo. Lo mínimo que me cuesta una película que nos cuesta porque hay gente que invierte pero no son comerciantes en mi película son unos 4 millones de dólares. ¿Cómo quieres que se haga gratis? Porque el cine es una industria y la industria, la finalidad de la industria no es nada más que el dinero. Eso es todo. Ahí no hay yo, no hay nada, no hay nada, no hay ser humano, es dinero. ¿No es eso? Pero el objeto es lo importante, es la obra. Y la obra es otra cosa. La finalidad de la obra es el desarrollo de la conciencia humana y el bienestar de la planeta, el bienestar de los animales, el bienestar de los árboles, de la vegetación. No intervenir en el maravilloso equilibrio universal, ser el servidor de eso. ¿Comprende? Y al final es un poco cada uno en la medida de lo posible plantar esa semillita y dar lo que uno tiene. Como dices tú, no guardarnos nada dentro porque en el fondo lo que no damos se pudre dentro de nosotros. Claro. Entonces ahora no hablemos más desde el exterior porque yo no estoy aquí para hacerle publicidad o contra publicidad a nadie. Estoy cometiendo ese error que nunca más volveré a cometer. Yo voy a hablar en estas reuniones solo de tarot que es lo que nos interesa. ¿Ya? Hablamos del tarot. Hablamos del tarot. Tengo varias preguntas que han ido llegando de los alumnos y una de las preguntas es ¿por qué en los arcanos menores, en las figuras, por ejemplo, hay caballeros pero no hay caballeras? No hay el símbolo femenino en las caballeras. O sea, no hay, como por ejemplo en el paje, ¿por qué no está el personaje femenino? Es una pregunta que hace una alumna. En el paje está el personaje femenino que es el paje de copas. Ese, en español, en el juego de cartas de español se llama el puto. El puto. Así lo llamo, porque el juego que juegan los obreros, etcétera, el juego de cartas, ¿no? Se puede decir que es femenino. También el caballero de oros. De oros. También puede ser una mujer. Lo que pasa es que tú tienes el problema actual de la diferencia entre el hombre y la mujer, toda esta cosa. Las mujeres tienen razón porque ha sido un machismo que dura ya diez mil años. Entonces, ¿qué te esperas de una cosa que fue hecha en nuestra civilización en el tarot? Tú te esperarías tú con tu idea de que el hombre es preferido y te dirías no, 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 no hay hombres en los arcanos menores. Pero yo tengo el arcano menor en el tarot en mi mano. El mago puede ser hombre o mujer. La papisa es mujer. La emperatriz es mujer. Y luego viene el emperador que es hombre, el papa que es hombre, pero tiene dos discípulos que son hombres. Pero luego hay el enamorado y hay un hombre y posiblemente dos mujeres. El carro, un caballo es hembra y el otro es macho. Hay un macho y una hembra en los caballos. La justicia es una mujer. El ermita es un hombre. La rueda de fortuna hay dos animales. Uno puede ser macho porque tiene una falda y el otro puede, uno puede ser hembra porque tiene una falda y el otro puede ser macho porque tiene el sexo al descubierto y es solamente un chalequito. No está ocultando nada. Después, la fuerza es mujer. El colgado puede ser hombre o mujer. El arcano 13 puede ser hombre o mujer. El 14, puede ser, la temperancia puede ser hombre o mujer. El diablo tiene senos de mujer y sexo de hombre. hay dos personajes que caen de la torre. Uno es hombre porque usted ve, pero el que está oculto en la torre puede ser mujer. La estrella es mujer. La luna es mujer. El sol, pues hay uno que puede ser gay. El, 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 el juicio, el juicio hay una mujer o un hombre. El mundo es mujer. Así que, cállate la boca. Digamos que, la persona. Problemas sociales actuales. Es comprensiva. El tarot es revolucionario. Es el primero en la historia, arriesgándola, el pellejo que lo incinere la iglesia porque hay una papisa y hay un papa desde el año más o menos 1200. Imagínate la mente que tiene el tarot que en esa época donde quemaron unos millones de mujeres, ¿no es cierto? ¿Cómo en esa época puso una papisa? Entonces, pídele disculpas al tarot, por favor. Tal cual. Hay una pregunta también que dice, ¿los arcanos mayores describen un proceso de evolución de los seres humanos? No es eso. Si tú lo usas para describir el proceso de evolución o de involución, él te responde. Pero el tarot no es nada, es muchas cosas. Es positivo y negativo al mismo tiempo. ¿No es cierto? Es que hay que saberlo esto. Una cosa sagrada no es una sola cosa. Los contrarios en el arte sagrado son complementarios. El diablo es complementario de Dios. Sino que no habría iglesia. El pecado no habría eso. Es complementario. El uno, lo que llamas contrario, el frío y el calor, si hay solo frío es una desgracia, si hay calor es una desgracia. Son complementarios. El tarot es complementario. No tiene contrarios. Eso creo que es lo que a veces le puede entender a la gente. Según como tú lo uses, porque cuando tú lo conoces el tarot y lo ves por primera vez, encuentras cosas que te pueden aterrar. Que te pueden aterrar. El arcano 13, la muerte, el colgado, el castigo, todas esas cosas. La luna parece la locura. Si lo voy viendo, cada carta la puedes interpretar muy negativamente y cada carta la puedes interpretar muy positivamente. El tarot va a depender de la interpretación que tú das y a medida que vas progresando, el tarot cada vez se va haciendo más poderoso en el optimismo. En la belleza, en la verdad, esto se va desarrollando la belleza y la bondad. Precisamente hay un alumno que hace una pregunta relacionada con eso. Dice, ¿qué le diría a alguien que manifiesta rechazo a su persona por estudiar el tarot y dice que el tarot es cosa del diablo? Bueno, primero que nada que me diga quién es el diablo. Para él. La iglesia ya está diciendo que no hay infierno. O sea, esa es una cosa, el diablo es una cosa infantil del pasado. La iglesia lo reconoce, no hay infierno. Ya lo dijo. Entonces, si tú eres católico te cometes un error. Ahora, si tú eres un místico, el diablo tiene un sentido. Es un ángel caído, pero ¿quién ama a Dios más que el diablo? Nadie, porque lo único que quiere él es tener los poderes de Dios. ¿Quieres tú? Es otra cosa. Hay que pensar que el diablo tiene su mensaje también. Pero no, hay un diablo, pero no, a la misma que hay un diablo hay un papa. Entonces, ¿el papa qué es según el tarot? ¿Un brujo degenerado el papa? No, es el papa que está dando sus clases a discípulos con una insignia aquí maravillosa. Entonces, ¿por qué no se enoja esa persona que estoy usando algo donde está el papa? El loco, ¿qué es el loco? Pues ese es un santo que anda por el camino. ¿No? Ese es un santo. El mago, el mago es un místico, tiene una mesa de tres patas, el padre, el hijo y el espíritu santo. La papisa es espiritual. La emperatriz, pues, la emperatriz y el emperador son símbolos del poder, pero tienen en su trono el águila, que es el animal sagrado, el animal que vuela más alto. En los diccionarios de símbolos de animales crísticos, el águila tiene un rol muy importante, es la sabiduría espiritual más alta. El Papa ahora, ¿qué te digo? El enamorado tiene un angelito que protege el amor y detrás del angelito está un sol blanco puro, está transmitiendo la pureza. El carro, detrás de los caballos tiene una gotita verde que es el símbolo de la eternidad que tenemos todos, porque todos, todos, todos formamos parte de la eternidad. No hay vida ni hay muerte. Eso no existe. No se nace, no se muere. eterna transformación. El total es la divinidad. Somos una parte de la divinidad. Somos una gota del océano. Somos una gota del océano. Pero una gota del océano, qué poderosa puede ser. Nosotros somos una gota de esta inmensidad que maravilla. Y la justicia, ¿qué es la justicia? El equilibrio, el bien para todo el mundo. ¿Qué es el ermita? Está transmitiendo la luz de la sabiduría el ermita y lo está dando. Dejó todo por dar su sabiduría. Él lee el tarot gratis el ermita. Y luego la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna pone lo negativo, lo positivo, la esfinge, que está creando todos los valores. Pero hay una manivela para que la vida marche. Se necesita una manivela que es espiritual, no es material. ¿Me entiendes tú? Quien no encuentra la meta no material no tiene espiritualidad. No es la fuerza. La fuerza tiene un león que está en su pudis, en su sexo, y está abriendo la boca del león o la está cerrando. Es decir, la fuerza tiene sexualidad pero no es esclava de su sexualidad. ¿Qué te digo? Te digo todo. Es largo. Habría que ver todos los arcanos. Entonces, hay que ver... ¿Sí? Si en una lectura sacamos tres cartas y aparecen en esas tres cartas animales, ¿tiene un significado diferente a si no tuvieran animales, por ejemplo? Mira, hay dos animales cuando se lee el tarot que eres tú y el primer animal eres tú y el segundo animal es tu consultante. ¿Qué tienes contra los animales si estamos rodeados de animales? Tu cuerpo en este momento, animales microscópicos, está cubierta de animales. Vivimos en un mundo animal y somos animales también. ¿Por qué hay animales? ¿Por qué hay animales, pues? ¿Por qué hay plantas? ¿Por qué hay plantas, pues? ¿Por qué hay bastones? ¿Por qué hay árboles de los que hemos sacado bastones? Todo está porque en la realidad ¿por qué hay animales? Tu pregunta tiene el mismo valor. ¿Por qué hay animales? ¿Por qué hay animales en la realidad, por favor? ¿Te lavaste los dientes hoy? Si no te los lavaste los tienes llenos de animales. Tal cual. Otra pregunta que llega al correo dice ¿En algún momento Alejandro dijo el violeta es el color del tarot? ¿Por qué? Mira, tú tienes el arco iris, tienes el rojo. El último color es este azul oscuro, ¿no es cierto? Entonces, el rojo es la base. Se va espiritualizando hasta que llega este azul oscuro. Viene parte de tus pies, vas igual de la tierra, se va espiritualizando. Cuando llega al azul se hace un círculo y este azul oscuro se une con el rojo y sale el violeta. El violeta es lo que estoy diciendo. No hay contrario, hay complementario. El violeta recibe a todos los colores. Es un complementario de todos los colores. Por eso es el tarot. Espero haberte lo explicado. ¿Se comprendió? Sí, perfecto. Otra pregunta que llega. A ver que la tengo por aquí. Pude observar tres puntitos formando un triángulo en tres cartas. En la carta del hemat, en el extremo superior del bastón, hay tres puntitos. Luego, también en el diablo, en el torso del lado izquierdo del personaje, que está en la izquierda, también tiene tres puntitos. Y en el personaje del sol, en el torso, también tiene tres puntitos en el lado derecho. ¿Qué significa eso? Eso primero tienes que preguntarte tú qué significa el tres. ¿Ves? El tres. Para, si tú tienes religión de los evangelios, tú tienes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la trilogía divina. Entonces, el triángulo con un ojo, esto es más bien la conciencia que todo lo ve, Dios que todo lo ve. Es un símbolo, un símbolo de alta religión, esos tres. Pero tú lo interpretas como quieres, con esas tres cartas y tú, yo te digo, trabaja para que tú logres tu interpretación. Porque si eso te llamó la atención, tiene que ver contigo. Cuando tú lees el tarot, si has memorizado todas las cartas de esos detalles, como lo estamos haciendo en nuestra escuela, de pronto te salta a ti un detalle. Es que el tarot está hablando, porque lo tienes en el inconsciente. Tú estás mirando a la persona con tu consciente y la estás mirando sin darte cuenta con tu inconsciente. Y tu inconsciente la ve, porque el inconsciente sabe todo, porque el inconsciente es colectivo. El inconsciente está en comunicación con todos los seres pensantes y sensibles del mundo. Tiene la inmensa sabiduría y te dice, ve este detallito porque es lo que tú tienes y lo que le tienes que decir a la persona. Lo que tú tienes que vencer en ti y luego decir a la persona, ese es el mensaje. Entonces, no hay mensajes precisos. Yo te puedo dar un mensaje, ¿entiendes tú? Pero, ¿para qué? Porque entonces yo te quedaría diciendo, limpiando tu mente e impidiéndote tu creatividad. Pero te prometo que la próxima vez que lea el tarot como lo hacemos en la semana y decimos ¿qué significa esto? Te voy a dar la significación esta semana de lo que tú dices. Otra pregunta que ha llegado es ¿por qué los únicos ojos de colores en el tarot son la temperanza y la emperatriz? La temperanza creo que los tiene dorados Amarillos Amarillos y azul es la emperatriz. Bueno, eso significa que es el amarillo para ti que es el azul evidentemente para que no se digan que estoy de mal humor es que me entusiasmo te juro que yo no tengo límites voy a tomar un traguito de agua me entusiasmo esto Entonces mira la temperancia tiene los ojos amarillos esta es la implicación que yo le doy tú dices dorado pero es amarillo aquí se puede comparar fácilmente el amarillo a la luz ¿ves tú? este es un ángel puro que donde él mira él ilumina ¿sí? es un don un don completo pero para tener ese don lo primero que está haciendo es que él está mezclando sus dos extremos negativo y positivo ¿no? está mezclando dos extremos entonces es una mirada luminosa correspondiente a un ángel que es como el ángel de la guarda ¿ves tú? la emperatriz si tú la ves tú tienes que comparar el cetro de la esperatriz y el cetro del emperador ¿ves tú? la emperatriz apoya su gastón su cetro en el pubis en su sexo y el emperador pone toda su fuerza fuera de él ¿no es cierto? ¿lo ves eso? sí luego si puedes leer cuando lo ilustre el ancor para mañana vas a ver que el emperador la mano que tiene el cetro es más grande y la mano que sostiene el cinturón es más chiquita es la mano izquierda ¿por qué eso? ¿por qué esa mano es chiquita? porque eso le concierne a él Sam simplemente está sostener está uniendo su sexo a su emocionalidad a su intelecto el cuerpo sexo y luego con el cinturón lo une a emocionalidad e intelectualidad entonces es un problema personal que es más chico en su enorme deseo que él tiene de establecer el poder entonces la mano es grande y está dándolo todo está dándolo todo el poder el ángel el amarillo está dándolo todo con sus ojos y ella ella lo está recibe está dando lo que recibe está en el sexo no está completamente en el mundo y entonces si sus ojos son azules ¿qué es el azul? el color más receptivo del mundo mira el cielo a las 12 del día y vas a ver cuán receptivo es entonces uno es una mezcla de receptividad te recibo para darte pero primero te recibo y la otra te dice te doy dice el ángel para tomar primero te doy y luego tomo tu alma y te pongo en el buen sitio esa es la explicación que te doy o sea que si ponemos la temperancia y ponemos una carta al lado la carta que mira la temperancia se puede decir que le está dando cierta luz la carta que la temperancia mira la temperancia es la que da ¿sí? yo quiero ponerte las cartas porque yo leo las cartas te las voy a leer aquí aquí estoy buscando aquí está la temperancia ¿no? y la otra ¿cuál es la que tú me dices? ¿la emperatriz? la emperatriz ya bueno por ahí la debo tener aquí está la emperatriz te la voy a decir de memoria porque aquí está ¿ves tú? el ángel está uniendo dos cosas en la emperatriz ¿qué le está pidiendo el ángel a la emperatriz? que se una mejor al hombre haz como yo yo acepto al hombre como es en su búsqueda de fuerza en su búsqueda de ayudar a la humanidad o en su búsqueda de poder lo que quieras y tú estás y tú estás con él novia de incal inclan acepta como es inclan inclan acéptalo porque tú le estás pidiendo que sea como tú y él no puede ser como tú 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 usas otra otro mundo eres la emperatriz no eres emperador este es un emperador con una emperatriz y él desea tanto que lo comprendas te ríes hoy he tenido suerte me has leído a mí el tarot sí y como te habla o no te habla sí al final yo creo que cada cada mensaje que y además recuerdo que una vez que estuve que estuve en tu casa y leíste las cartas a mi novia y me gustó porque lo hiciste sin cartas que es lo que más me llamó la atención era como que ya de memoria sabías los números y hiciste la la lectura que es lo que me llamó mucho la atención dime por ejemplo tres números rápidos desde el 1 al 22 rápido el 3 el 8 y el 15 3 y 4 8 o 15 3, 8 y 15 la emperatriz la justicia y el diablo entonces yo te lo puedo leer porque está la emperatriz recibiendo la justicia a la corta con su espada azul la corta no la quiere oír y está oyendo al diablo entonces ahí hay una queja ves tú no me oyen a mí oyen a mi novia la verdad es que es apasionante la rapidez y la agilidad mental que tienes yo siempre te lo digo que me sorprende es como que que eres una persona muy lúcida y eres una persona muy humilde que es al final lo que lo que llama mucho la atención de ti que eres muy humilde debajo de este esqueleto 92 años te miran 92 añitos entonces no es que tenga rapidez mental es que he memorizado el tarot completo años entonces parte mía porque yo digo si no lo memorizo completamente nunca voy a hacer el tarot porque voy a esperar a comprenderlo y no lo puedo comprender es superior a mí entonces me lo trago y desde el centro de mí él va a trabajar ¿alguna vez estás enfadado con el tarot? nunca 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 he tenido miedo a veces me empezó a producir a producir a seguir el arcano 13 cuando lo tomaba el arcano 13 terminé pues bueno me voy a morir pues hubo unos cambios tremendos en mi vida bueno unos tremendos cambios ¿no? me anunciaba un maravilloso cambio al final como siempre dices todo es para bien con el tiempo con paciencia y perseverancia todo es para bien no digo todo es para bien no digo con el tiempo paciencia y perseverancia todo es para bien entonces yo yo con perseverancia al comienzo me fui horas a la biblioteca nacional aquí en París cuando estaba haciendo la montaña sagrada para comprender el tarot leer todos los libros todos ¿no? y me los leí hasta que comprendí que cada uno de uno de esos libros repetía a los otros haciéndose pasar por sabios nadie sabe lo que es el tarot por eso es maravilloso tú no sabes que cómo se llaman los que construyeron las catedrales las santas las verdaderas no sabes el de lo sagrado es anónimo las pirámides de Egipto que nadie sabe cómo se hicieron ¿cómo qué? las pirámides de Egipto ahí está ah hablemos de la pirámide esto de todo se puede hablar ¿qué es la pirámide? tanto preguntar ¿cuántos lados tiene una pirámide? cuatro ¿no? cuatro con el de abajo si se mira el de abajo cuatro ¿y por qué no cuatro arriba y uno abajo? también ¿y qué más hay en la pirámide? un pico ¿no? hay una como un vértice un punto un punto hay un punto entonces lo esencial de una pirámide es la base abajo lo que sostiene todo ese es un cuadrado que sostiene todo y esa base sostiene las paredes que se van uniendo que se van uniendo en un punto entonces el punto espíritu se está materializando y el cuadrado la base se está espiritualizando entonces al mismo tiempo inmaterial la materia es al mismo tiempo inmaterial no lo puedes negar es la gota que dice el tarot hay algo inmaterial pues nosotros y lo inmaterial en una parte es toda la materia el espíritu es toda la materia y la materia es únicamente espíritu ahí lo tiene la verdad eso es lo que es la pirámide la pirámide es un símbolo y al final el tarot está lleno de símbolos como bien dices sí sí claro está construido así otra pregunta que llega a la escuela es quisiera saber cómo podemos identificar bloqueos emocionales intelectuales sexuales o corporales a través de una tirada de tarot nos puedes identificar si tú contigo haces ese trabajo si tú no lo has hecho nunca lo podrás hacer si tú no te amas a ti misma o a ti mismo nunca podrás amar porque partimos de una base ¿ves tú? entonces estamos trabajando con lo que sabemos no podemos hablar de lo que no sabemos si tú estás establecido la diferencia entre entre pensar sentir desear y necesitar no has comprendido nada porque el cuerpo no 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 desea el cuerpo necesita el sexo desea el corazón siente y el cerebro piensa entonces cuando tú establezcas la diferencia así estudiando los arcanos menores así lo harás espadas intelecto el intelecto entra en la corona ¿ves tú? la oriola intelecto la espada lo emocional la copa del tarot que es la que recibe todo esto sexual el bastón pero si tú ves el haz de bastones en el arcano menores no es solamente un falo o un pene no es eso arriba tiene una vagina un sexo femenino un sexo femenino es andrógino ¿ves tú? y luego el cuerpo es el oro lo material entonces si tú estás estudiando las significaciones de los arcanos menores vas a ver que que los personajes corresponden a eso no tienen la misma actitud no tienen la misma actitud el de espadas el valet tiene una espada en la mano y no sabe si va a usar la espada o la va a guardar en la vaina está entre eso y entre lo otro ¿ves tú? el valet lleva una copa no sabe si la va a abrir o la va a cerrar si la va a ofrecer si la va a guardar ¿bien? el valet de bastones es un campeonato tiene una gorra ya no tiene un casco no es un soldado está apoyado en un enorme bastón él está como no está usando el sexo lo está acumulando entonces va a hablar de la cosa el deseo del valet es la acumulación del deseo y el cuarto el del oro ve a buscarlo para que yo no te dé conocimiento completo o sea que al final es un no debo ser así hoy estoy ve tú le golpeo la mano mira el valet el valet de oro tiene dos símbolos tiene uno en la mano el oro y otro en los pies enterrado en la tierra o sea un dinero que le sirve a desarrollar el espíritu y el otro que le sirve a desarrollar la materialidad que es como como un un obstáculo el dinero no es malo ni es bueno si tú lo usas bien para desarrollar tu conciencia es buenísimo pero si lo usas mal para desarrollar tu poder y tu vanidad es malísimo pierde la vida ya entonces así se hace estudia los arcanos menores sin que nadie te los enseñe te los acabo de enseñar con lo que te digo ahora tienes todo para aprender tú solita solita y aparte eso que nos enseñas a ver y que aprendes la persona en cierta medida puede aprender también a sanar viendo eso en el tarot claro que sí claro que sí porque tú aprendes a ver las cartas del tarot después aprendes a ver a la persona tú las ves yo necesité eso porque cuando hago cine me traen 20 actores para un papel para papel de relleno porque no son estar entonces tú no tienes tiempo porque el cine es dinero cada día 50 mil dólares media hora perdiste todo en una imagen entonces tú los ves y dices tú haces el papel y ya nunca me equivoco porque los veo le pregunto ¿cómo estás? estoy muy bien ¿dónde vive? ¿cómo se llaman tus papás? ya está ya sé ya sé todo cómo vamos a funcionar porque el tarot me ha enseñado a hacerme una idea de lo que veo ¿qué le dirías a esas personas que leen el tarot en 15 minutos? bueno todo el mundo tiene que comer te estás haciendo un buen sándwich ¿no? sí como antes has dicho que para leer el tarot a una persona hay que conocerla hay que verla hay que hay que hacer digamos que requiere un tiempo que es algo que no se hace rápidamente no porque tú dices la cosa y después uno habla de eso yo le he leído el tarot a dos presidentes he leído a un ministro en Francia he leído a una directora de una inmensa industria de moda ¿no? sí he leído a una candidata presidencial a la esposa de otro presidente pero gratis sin preocuparme de política yo les digo mire aquí hay tres cartas yo les voy a decir lo que veo dígame si a usted le habla si no le habla le vuelvo a leer hasta que le hable y cuando le habla no me diga lo que preguntó porque yo no me quiero meter en eso y ya qué maravilla Alejandro llevamos una hora ¿cómo estás? yo estoy bien cuando hablo del tarot siempre estoy bien si quieres pero no sé lo que nos están oyendo y están entretenidos porque me he portado muy mal bueno hay mil quinientas personas conectadas en este momento bueno está bien pues mil quinientos son más que uno eso es así ensayemos ensayemos si me canso te digo vale perfecto pues podemos seguir a ver si tengo alguna pregunta más por aquí el miedo ¿qué supone cuando alguna vez hemos hablado del tema del miedo en las cartas del tarot pero en estos momentos que estamos viviendo con mucho con mucho miedo con mucha angustia con ese miedo colectivo por lo que estamos viviendo como el tarot me puede a mí en cierta medida ayudar a salir de ese miedo o salir de esa angustia bueno hay que buscar primero que nada lo que me viene a la cabeza nunca me he planteado ese problema cuál es la causa del miedo qué me está dando miedo con claridad entonces aquí qué me está dando miedo de lo que está pasando miedo de morirme si acepto las leyes que dan me tapo la boca me quedo cerrado en la casita hago todo lo que dicen no va a pasar tanto porque la suerte tengo yo creo si creo que tengo suerte pienso en la suerte casi yo no sé en 1930 la fecha no me acuerdo muy bien hubo la gripe española murieron 50 millones de personas 50 millones de personas duró 3 años y después ya se pasó esta pandemia pues no está muy lejos de haber matado 50 millones de personas chiquititas al lado de al lado de eso entonces bueno puede pasar si tú si tú tomas si es miedo a eso tú tomas las precauciones probablemente no te va a pasar nada en la vida si sales a la calle te puede atravesar agarrar un automóvil y te jodiste o sea nadie te asegura que vas a vivir el largo de tu vida entonces eso es simple después una vez que ves qué es lo que me causa miedo me da miedo morirme por ejemplo bueno entonces es un problema mayor porque no estás asustada de la pandemia estás asustada de la muerte entonces tienes que tienes que trabajar tu espíritu para que tu espíritu acepte la muerte como un don porque si tú si tú eres individuo la muerte es terrible pero cuando tú mueres y no eres individuo sino que eres parte del total entras en el total la gota separada regresa al océano entonces vas a hacer algo yo no sé qué yo no sé qué era y nací pero era algo antes de antes de nacer cuando muera seré algo que no sé pero seré algo después de morir porque nada muere nada nace esto es intercambio ves tú y hay otra cosa muy muy interesante respecto a la muerte cada noche muere porque tú yo yo he trabajado mucho quedarme despierto para ver cómo me duermo cómo me duermo y luego me despierto y no sé cuánto he dormido cómo me desperté dormí ocho horas una hora no sé y no supe cuánto me dormí llegó no supe entonces cuando tú te mueres no vas a saber cuándo te mueres no te preocupes te vas a morir y vas a despertar si hay algo y puedes haber estado dormido mil años y despiertas no sabes pero vas a despertar y si no vas a despertar qué importa no sabes qué hay qué es lo que quieres conservar tanto qué quieres que se conserve tanto que no quieres ve a buscar qué es lo que quieres conservar y ahí está el secreto ahí está el secreto de qué es tu conciencia cómo es la conciencia qué hay cuando entras en la conciencia no la conciencia de la conciencia sino conciencia ser qué es ser ya hay gente yo bendigo la vejez por eso porque ya acepté morir ay qué es respiración tú no sabes cómo respiras ya viví 102 años ya no me puedo quejar soy un matusalén ¿y cuándo la aceptaste? ya estoy bien entonces ¿cómo la aceptaste? ¿cómo llegas a esa aceptación? con mucho terror pero haciéndole frente cuando tienes eso te pones ahí y aceptas el terror y te sientes aquí y dices esto no puede ser porque no es natural todos se mueren entonces es natural y lo natural no puede ser terrible no puede ser terrible entonces yo no me voy a buscar yo fui muy valiente dije no me voy a buscar paraísos premios no me voy a buscar así aspirinas metafísicas aspirinas religiosas no voy a aceptar me muero y me muero y después veo que hay no antes tengo confianza si hay algo lo veré si voy a hacer algo lo seré y ya y lo que sea lo aceptaré y si no soy nada pues no soy nada ¿cuál es el problema? el problema está en el presente estás hablando tú de la muerte vista por un vivo es verdad luego otro miedo muy profundo también es que bueno puedo tener miedo a morir pero también tengo miedo a veces que se muera un ser querido ¿no? eso es otro tipo de miedo hay que aceptarlo yo cuando se murió mi hijo a 24 años ya se lo he contado mucho porque me cambió la vida mi maestro Senden en el que yo confío porque uno de los hombres honestos pocos que he conocido en mi vida era real viajé en avión para que me calmara ¿no? y me vio así destrozado porque me rompió la vida me dijo duele y yo comprendí inmediatamente acepta que duele no puedes no aceptarlo entonces acéptalo y vive va a trabajar sigue haciendo tu vida porque tú quieres la vida sufre si no quieres la vida mátate pero si quieres la vida acepta el dolor y poco a poco con el tiempo se va se va se va se va desapareciendo y el desaparecido va apareciendo de más en más y lo vas comprendiendo mejor y descubres por qué se murió descubres todo eso significado y vives ¿entiendes? eso es lo que hay que hacer a ti te hizo más emocional ¿no? ¿eh? te hizo ser más emocional quizás me hizo bien seguro no solo eso me hizo amar a los seres humanos porque lo que no le pude darme a mi hijo de 24 años se lo estoy dando a toda esta gente que está estudiando el tarot y en todo lo que hago entonces comprendí que lo que no pudiste dar lo puedes dar ¿te entiendes eso o no? sí otra cosa que está muy presente ahora es como que en este tiempo que estamos viviendo no nos podemos abrazar no nos podemos besar es como que estamos están intentando quitarnos el contacto físico ¿eso cómo puede ser más llevadero a la hora de de tener ese contacto humano? pues observa bien las noticias ve bien cómo está constituido los medios de comunicación que están comprados por los millonarios que que están haciendo todo el dinero que están haciendo y por los políticos que están teniendo todo el poder que están teniendo entonces sabemos que la esas máscaras son inútiles se ha repetido mil veces por los médicos reales esto no tiene por qué ser es para callarte la boca nada más entonces pues tú cuando sales a la calle en el país que vives haz lo que vieres ese por ratito que estás en la calle ponte el trapito ese que no significa nada no te desespere cuando vas en la calle solitaria bájatelo hasta el cuello y respira y después en tu casa no los uses y la gente y la gente que amas pues amala sin ese 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 trapito pues que tú crees que no que tú crees que no es bueno pues no lo uses crees que la que la vacuna es algo no bueno que puede tener malos resultados que es solo una cosa política no te la pongas arriesgate si no crees para qué te la pones el otro día escuché porque me gustan las comparaciones que en el año 2019 murieron menos personas que en el 2020 que se supone que hubo la la pandemia es como que al final la vida busca también cierto equilibrio digamos que si te tienes que morir te vas a morir igual todos los días se muere gente yo vi a un argentino que salió en internet estuvo una hora después lo borraron que fue a un hospital y había una cola y le dijo a la mujer y usted porque esta que tiene la peste tiene la pandemia no 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 me dijo mi marido se cayó por la escalera y el otro vino porque porque tenía no sé la gripe nadie vino la cola no era de enfermo con el coronavirus y el hospital estaba casi vacío en Argentina llegó el policía y lo corrió al hombre estoy en la calle no no fuera fuera porque hay hay una estafa en algún lado eso sí yo no puedo decir asegurar que lo que estoy diciendo es cierto es lo que yo creo desde la creencia a la experiencia hay un gran un gran paso pero a mí lo que está pasando lo que estoy leyendo lo que estoy viendo me hace creer lo que te estoy diciendo pero es mi creencia personal es como leer el tarot esto es lo que yo creo yo soy honesto con lo que yo creo yo creo que hay que hay una gran manipulación por primera vez en la historia que hay un fraude del tamaño de un planeta primera vez hay un fraude que el que par yo siento que hay un fraude sí porque enciendes la tele y 24 horas no hay otro tema de conversación que no sea ese ¿no? es como que en el fondo es lo que nos intentan un poco cometer miedo quizá ¿no? es la publicidad pero no hablemos de eso tenemos que hablar de tarot me metes en líos después me van a tratar de loco a los médicos que dicen la verdad los tratan de locos yo soy el loco el tarot cuando haga estas entrevistas contigo ¿no? ¿cierto? me voy a colgar me voy a colgar esto aquí así el loco y voy a poder hablar tranquilamente eso es lo bueno que es ser viejo ¿eh? ya está ya está loco este viejo y si te pones y si te pones la carta del papa ah ahí me da no puedo pues es sagrado el papa es sagrado me disfrazo el de papa me queman me estoy burlando de la iglesia no me puedo burlar de la iglesia yo eso también sería buen ejercicio ¿no? cada día representar una carta lo hice mucho tiempo cada día me paseaba con una carta en el bolsillo cada día era una carta cada dormiría dormía con una carta debajo de la almohada todo eso lo hice para que fueran parte de mí ¿sabes tú? yo ya lo que recuerdo que dijiste hace tiempo que siempre había noticias ¿no? y dijiste una vez que había que escribir citicias sí sí porque es interesante que todo el mundo escribiera eso ¿no? que lo sacara a la luz o en redes sociales pero buenas noticias sí porque el negocio de los periódicos y de las noticias son las malas noticias cuando hay buenas noticias nadie se interesa es un gran negocio de la catástrofe entonces lo siguen publicando mientras está de moda por ejemplo durante los problemas con Trump que si se iba que no se iba si había la la guerra entre entre unos y otros etcétera nadie habló de China nadie cuando el problema más grave que la que la pandemia es China que está que es el enemigo mayor ahora del amo del mundo de la mitad del mundo Estados Unidos pero no 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 hablan porque eso eso no no se habla de lo que despierta el interés de la gente para vender somos una sociedad de comerciantes o sea que es bueno en cierta medida no poner no encender la televisión y no ver noticias no sabes lo que es yo a veces lo hago en la noche porque aquí cuando cuando es noche aquí es día ya entonces ahí puedo escuchar que algo pasa por curiosidad antes de ir al baño porque eso me hace ir al baño si voy al baño y cago entonces estoy se van las noticias perdónenme por mis palabras creo que es un buen ejercicio ese es un buen ejercicio y vivo en la en una paz absoluta si no pasa nada es una paz absoluta y de pronto como estoy en una avenida donde pasan los desfiles irrumpe un desfile no puede el gobierno no puede impedir que fotografiemos a los policías porque así no los podemos denunciar quiten a los policías quiten a los policías una cosa así y luego yo yo miro cuántos hay un montón de gente protestando y después vienen 16 carros llenos de policía en la protesta de la policía un desfile de carros policíacos siguiendo el desfile es un teatro todo esto la verdad fue muy bueno cuando hubo aquí la revolución de los años 60 en Francia ¿no? y la gente se despertó fue bueno porque alguien escribió un libro sobre la sociedad de espectáculos se llama hay que leerlo porque dice exactamente que la sociedad es un espectáculo que las guerras se siguen por la televisión que todo es un espectáculo y todo está hecho para triunfar con el espectáculo nada más pero no tiene nada que ver con la realidad vivimos una sociedad de espectáculo es un buen concepto hay veces que pones la tele y es un auténtico show o sea los políticos que no se ponen de acuerdo al final es un poco el ejemplo el ver lo que nos lo que nos inunda cada día a través de la televisión es un espectáculo es un show Ancor tú eres el culpable tú tienes 40 años yo tengo 92 y me estás haciendo hablar cosas que un viejo no debe hablar tú estás hablando de tus angustias políticas yo quiero hablar del tarot y me has hecho en toda esta hora y media de hablar de cosas políticas felizmente no religiosa porque sería atroz y no ahí ya nos meten en la cárcel no pues no a ti te meten la cabeza yo no no digo nada no me meto en tus ideas eso está bien tienes derecho a expresarte no te expreses tanto expresate con el tarot qué piensas del tarot esa es nuestra emisión ya no vamos a hacer nunca más esto no ya no porque si no luego ese no es el tema los 1500 que están no están por la política ni la guerra están por el tarot entonces hay que hablar del tarot pues vamos llevamos ahora y cuarto mira esa es una lección para la lectura del tarot ves tú no hablas tú cuando lees el tarot de ti nada a la persona habla de lo que le interesa a ella y tú la dejas hablar y la guías que hable de lo que le interesa a ella tú me cuando me estás haciendo las preguntas que te mandan del tarot ahí estás bien pero cuando empiezas a hablar de de como tú ves la sociedad y tú ves lo otro no estás hablando del tarot estás hablando de lo que tú sientes entonces está fuera de foco porque cada cosa en su sitio decía un proverbio el tutú con la bailarina y el trapo de la cocina en la cocina entonces las cosas tienen si pones el trapo de la cocina en la bailarina el tarot fracasa el el balé fracasa entonces hay que eh eh abstenerse en la forma en la que tú te metiste en qué territorio estás y la persona que te viene a consultar en qué territorio está viviendo ¿por qué viene a consultar? ya es un hecho ya si viene a consultar es que tiene una duda si no, no vendría entonces ¿cuál es el origen de sus dudas? la mucha curiosidad estoy haciendo un error yo porque no estoy aquí para despertar la curiosidad no debo leer muchos tarot debo leer lo suficiente tarot para que se sepa que cada cual puede leerse su tarot es decir me estoy suicidando como tarotista si yo tuviera el negocio del tarot esto sería un suicidio porque estoy pidiendo la gente que no pague un 10 por leer el tarot no vaya a pagar usted puede ahorrar eso en otras cosas en lugar de leerse un tarot usted vaya a darle una moneda a un niño a un niño pobre ya un buen ejercicio que está sacando últimamente es el de preguntas y respuestas esta semana ha sido la bolsa del loco y la semana anterior fue el bastón creo que ese ejercicio le está gustando mucho a la gente a la hora de aprender a ver la simbología del tarot hay muchos juegos que se puede hacer por ejemplo hoy estuve jugando yo tomé el loco y tomé el mago y puse el loco sobre el mago y uní el bastón rojo del loco con el bastón con la vara que tiene el mago arriba y en la inclinación coinciden perfectamente el mago tiene la exacta inclinación de su vara mágica que el bastón rojo del loco porque el tarot está pensado con un modelo geométrico un secreto geométrico donde todas las cartas obedecen a las mismas medidas ¿y para ti qué simboliza? ¿qué? ¿qué simboliza el bastón? si el bastón está en el loco el loco se apoya en el bastón para avanzar entonces el el mago ese es su fuerza es la fuerza la fuerza cósmica que él tiene en la mano y que tiene que darse cuenta de eso si él lo usa para engañar a la gente prestidigitador su bastón no vale nada porque no tienen este personaje que es la fuerza completa del universo la libertad absoluta pero si si él sabe que está en el camino en la del mar entonces su enseñanza adquiere una profundidad muy grande ¿no es cierto? tenemos dos verdades la verdad actual del día del momento donde tú estás en tu casa en tu lugar en tu ciudad máximo en tu continente después tienes la otra verdad la verdad total donde tú estás en medio del universo o de los universos ahí es donde estás y ya cambia entonces tu lectura es muy diferente porque tú vas a otras cosas mucho más más amplias ¿no? te das cuenta la vanidad se vuela el ego se vuela cuando estás viviendo en el universo te das cuenta de la importancia que tiene la vida y la maravilla que es la vida ¿tú todos los días interactúas con el tarot? ¿todos los días? bueno Pascal Pascalita a mi mujer le gusta mucho ¿no? entonces tiene una pregunta tiene otra pregunta jugamos conversamos lo usamos cuando hay tiempo claro que sí pero no la quiero conocer no quiero leer el tarot para conocerla no ¿por qué? porque yo creo que el amor es nada que agregar nada que quitar yo estoy totalmente feliz como él si yo puedo darle algo porque ella elige algo lo doy porque yo me muestro como soy todo lo que puedo hacer es mostrarle lo que sé ella hará uso o no hará uso pero no tengo no tengo ningún deseo de cambiarla porque está bien si estuviera mal por ejemplo tenía un problema en la garganta y yo más o menos una curación porque le dije pueden ser vibraciones están en la garganta hagamos un no etcétera Beto ¿y así se curó? hace poco dijiste que empezaste a cantar es como que siempre te has cantado y eso también es algo bonito Guadalajara en un llano México en una laguna Guadalajara en un llano México en una laguna me de comer esa tuna me de comer esa tuna me de comer esa tuna aunque me espine las manos ¿qué te falta hacer así en tu vida? nunca había cantado porque mi hermana se burlaba de mí me decía no tienes oído no tienes nada o sea que solo estoy cantando hace una semana porque decidí no tener vergüenza entonces a donde puedo cuando alguien pregunta si aprendí a cantar le canto para matar la vergüenza porque muchas cosas nos impedimos por vergüenza porque no servimos para eso no sirve para eso pues ensaya algo para el cual no sirves ensaya trata intenta un mago se hace intentando ¿qué te falta a ti por hacer en tu vida? ¿qué sientes que te falta por hacer? ¿has cantado? ¿has pintado? ¿has escrito? ¿has hecho cine? ¿comics? no, no, no creo que me falte nada sino que me falta hacer milagros y hacer milagros y aprender a ver el milagro el ser humano no hace milagros es un mito los santos no hacen milagros los descubren ¿no? porque la vida entera es un milagro que tú y yo estemos hablando delante de testigos que nos están oyendo yo tú y tú que me estás oyendo ese es un milagro ¿no es cierto? la comunicación es un milagro y además los sentidos que tenemos son los que conocemos pero tenemos unos sentidos invisibles muy vastos y eso es lo que desarrolla la conciencia es desarrollar así también la capacidad de ver milagros pero no es una creencia estúpida es verlos esto no puede pasar y pasa y te das cuenta que todo el tiempo están pasando cosas que no deberían pasar y pasan sí hay a veces como sincronicidades ¿no? sincronicidad pero él puso sincronicidad Jung el que le puso sincronicidad porque descubrió que los milagros así que habían pero él dijo que él era científico él no podía dar el paso hacia la magia se quedó haciendo esos círculos como se llaman mandalas pero los mandalas que él hace pues son mandalas de un individuo no tienen relación con los mandalas que hacen los tibetanos son mandalas hechas por una congregación de monjes y que además los mandalas que hizo Jung los tiene al óleo los guarda y ahora después de su muerte están publicando los mandalas que hacen los monjes tibetanos que son verdaderos místicos lo hacen con polvos polvos de colores se demoran lo que se demore en hacerlo hasta seis meses hacen un mandala increíble detalle y cuando lo terminan con una escobita lo borran no queda nada y viene el otro monje y hace un mandala pero es un mandala pero tiene algo distinto porque es como el tarot cada persona va a leer un tarot distinto el mandala es personal también hay algo de personal en el que lo hace o en los que lo hace entonces pero aceptan que esto es magia la magia está ahí entonces el mandala entra en la magia porque es magia mientras que los mandalas de Jung no son libros no son no son sagrados tienen tienen autor es el mandala de Jung entonces ya no ya son obritas de arte ¿y por qué sigan seis meses haciendo el mandala y luego lo quitan? ¿qué simboliza? que el mundo es así tú estás unos años y luego te vas todo es todo es no nace no muere pero todo es un cambio continuo todo se está desarrollando todo está cambiando todo va como un río así ¿no? con los cambios tú no eres el niñito que está ahí con tu me mandaste una foto que está con tu tío con tu papá o tu padrastro ¿con quién estás en la foto? con mi abuelo que también era un niñito muy bonito ahora no sé con esos no sé si sea bonito o no y esos pelos parados pero 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 fuiste cambiando ¿no es cierto? pues es eso el mandala va cambiando no es lo mismo los océanos cambian las montañas aunque tú no lo creas son seres vivos van avanzando pero tan lento que avanzan un centímetro cada mil años pero están moviéndose y yo leí sobre unas piedras ves tú que descubrieron que crecen y que se se multiplican piedras pero se demoran pues unos cinco mil años son un poco como los fósiles como un animal que muere y se hace al final piedra acaba convertido en piedra también es lo mismo el espíritu que se hace materia o la materia que se hace espíritu es una ley pues Alejandro llevamos ya una hora y media ya bueno ¿quieres tardar un momento? me disculpo de todos los oyentes los momentos donde fui crítico como si alguien se mostró ofendido lo siento pero esa es culpa de Ancor y Enclan pueden enviarme los emails a mí las quejas a mí eso eso pues muchas gracias por tu tiempo Alejandro como siempre muchas gracias muchas gracias a ti sin ti yo no haría esto la verdad es que yo te agradezco mucho el tiempo que inviertes porque inviertes tiempo todos los días y es algo de agradecer y que mucha gente como bien bien sabemos nos manda su opinión y aparte vemos como la gente va interactuando y como va aprendiendo que es lo que realmente nos llena un poco lo que dices tú enseñar lo que sabes eso es muchas gracias a vosotros me voy chao 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 chao